Los bovinos en Colombia no son creados simplemente con el propósito de obtener la leche o la carne. Hay algunos ganaderos que deciden seleccionar desde muy pequeños a los ejemplares que tienen potencial, que tienen buena genética para participar en diferentes exhibiciones o competencias que se realizan a lo largo y ancho del territorio colombiano. El equipo periodístico de la finca de hoy tuvo la oportunidad de estar en uno de estos sitios, donde hacen un trabajo de embellecimiento con los ejemplares 30 días antes de que puedan ir a participar. Allí está Jennifer Gil, a quien saludamos a esta hora de la mañana con los muy buenos días y le preguntamos cuáles son esos trabajos que realizan para mantener tanto la estética como la sanidad del animal. Hola Joan, los saludo a usted y a todos nuestros televidentes. Actividades como arreglo de pezuñas, baños y peluquería son indispensables cuando se habla de animales que son destinados a juzgamiento en pista. Sin embargo, estas labores también son importantes si lo que se quiere es mantener un buen estado sanitario en los bovinos. Cuando empezamos a alistar nuestro ganado para una exposición, ellas dejan de ser nuestras máquinas, digámoslo así, pues de producir carne y leche a ser nuestras reinas de belleza, la verdad. Empezamos a consentirlas un poquito más que en el potrero. Arreglo podal. Cuando los animales tienen sus casquitos muy largos, empiezan a remeter las patas, a caminar prácticamente sentadas, a cojear. Entonces, pues arreglándolos ya, pues hacemos que el animal prácticamente esté en una posición cómoda. Ellos tienen que prácticamente marchar, no andar así sentados con ellos como cuando tienen problemas de pezuñas largas o de pezuñas que han cogido malformaciones por no haberles hecho estos previos arreglos en la finca. Periódicamente se debe hacer una revisión del estado de las pezuñas de los animales, pues al estar en potrero se pueden presentar problemas de cojeras por humedad de suelo o estado del terreno. Se recomienda que cada seis meses se lleve a cabo un arreglo de cascos. Las cascadas consisten básicamente en cortar las partes que se nos están creciendo, mejorar la pisada del animal, igualar las dos partes de los cascos del animal y hacer una limpieza para que no tengamos problemas de que se nos siga obstruyendo con, digámoslo así, barro, piedra o cualquier cosa que vayan a encontrar ellas en el potrero. El arreglo podal en vacas preñadas se debe hacer cumplidos los siete meses de gestación, pues en el último tercio el animal aumentará de peso aceleradamente y necesitará desplazarse con facilidad. Baño El baño es el embellecimiento del animal, entre más blanco, entre más aseado esté, pues mucho mejor nos va a ir y pues el espectáculo va a ser mucho mejor para todos los asistentes y para nosotros mismos. El baño periódico a los semovientes se puede ejecutar como práctica de higiene y eliminación de suciedad y para la prevención de plagas como las garrapatas y moscas. Bañando los animales vemos que casi el mosco no nos afecta, no llegan, no sé, pues tal vez por lo que están bien aseadas o tal vez no hay pelo sucio o qué sé, entonces pues nos conviene y casi presencia de moscó no tenemos en la finca, pues eso nos beneficia. Puede utilizar jabones de pH neutro para el baño, lave cuidadosamente todo el cuerpo del bovino y realice varios enjuagues con abundante agua hasta sacar completamente la espuma del pelaje del animal. Peluquería La peluquería nos ayuda mucho para resaltar las cualidades del animal y en ocasiones pues no es hacer trampa, pero podemos tapar un poquito los defectos que tenga el animal. Esta actividad se practica sobre todo en animales provenientes de climas fríos que desarrollan pelaje abundante en diferentes partes de su cuerpo, como en orejas, cara, cuello, cola, anca y ubre. Nosotros para el ganado normando resaltamos mucho la línea dorsal del animal. Es primordial tener una línea dorsal muy fuerte, ancha, bien dirigida. En cuestión de las hembras, en vacas en producción, el ubre es, digamos, un punto muy clave para obtener buenos resultados en pista. Puede saltar bien su inserción delantera, como trasera, como su distancia entre pezones. Digámoslo que esas son las partes más claves, digámoslo así. La esquila también es salud para los animales, pues previene plagas y mantiene limpio el pelaje del ejemplar. Además, en regiones de clima cálido, quitar el exceso de pelo brinda frescura y disminuye el estrés.